¡Señores! ¡Señores! ¡Es buena aventura! Mi puerto olvidado, puerto abandonado ¡Es buena aventura! Me huele a peinolos, me huele a pescado ¡Es buena aventura! Buena aventura lo que tiene es ricura ¡Es buena aventura! Se come chonca duro y pescado bien puro ¡Es buena aventura! Se sale a la bocana, se goza el ladrillero ¡Es buena aventura! Pintor, ¿por qué no pinta mi color? ¡Es buena aventura! Y dice... Pintor, ¿por qué desprecian su color? Si saben que en el cielo también nos quiere Dios Aunque la virgen sea blanca Pintame angelitos negros ¡Es buena aventura! Las raíces de mi gente Pintor, Pintor, negro africano Pintor, Pintor y él Pintor, Pintor, cuando bailaba la salsa como él Pintor, 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 Pintor... Pintor, 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 Pintor... Pintor, 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 Pintor... Pintor, 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 Pintor... ¡Qué pura dulcura! ¡Qué buena lectura!